Bueno, dominio de una función. El dominio de una función es el conjunto de valores de x que tienen y. Yo hago una explicación así un poco. Imagínate que están los tíos. Armando, José Luis, Paco, Juan. Estas son las chicas. Pepita, Juani, María y Sol. Por poner algo. Entonces, si Armando está con Pepita, José Luis con Juani y Paco con Sonia, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de una función tiene pareja es esto. El conjunto de valores del conjunto original que tienen imagen, que tienen novio. Y Juan no entra dentro del dominio. ¿Por qué? Porque no tiene pareja. Tú no puedes preguntar, ¿quién es la novia de Juan? No tiene respuesta. Entonces no entra dentro del dominio. Hay funciones igual a 1 partido de x. ¿Cuál es el dominio de esa función? Pues si yo tengo una función normal, por ejemplo, 2x. A esa, cada x le puedo encontrar una y. No tengo problema. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 4. ¿Vale? Pero en esta tengo un problema. Si yo intento hacer una tabla... Yo hago 1 partido de menos 3. Menos un tercio, se puede hacer. Menos 0, 31. 1 partido de menos 2. Menos 0, 5. 1 partido de menos 1. Menos 1. 1 partido de 1. 1. 1 partido de 2. 0, 5. 1 partido de 3. 0, 33. 1 partido de 0. ¿Cuánto es? Hablo con la calculadora. ¿Tiene la calculadora ahí? Hablo con lo que te dije de la calculadora. ¿Cuánto es? No se puede dividir. Es la... Yo lo llamo la... El teorema de te lo comes tú. Si tú haces una fiesta y van 3 amigos, tú puedes repartir la tarta. Si van 2 amigos, la puedes repartir. Si hubo un amigo, la puedes repartir, pero si no va nadie, no puedes repartir la tarta. Te la comes tú. 1 partido de 0 no existe. No existe. No se puede calcular. Entonces lo que hemos dicho antes. Cada uno tenía pareja, pero si un número no tiene pareja, no forma parte del dominio. Así que el dominio de esta función es... Todos los números, salvo el 0. ¿Vale? Entonces, las polinómicas en principio no tienen problema. 2x. Puedes hacer una tabla. El problema empieza cuando hay x en el denominador. ¿Vale? El problema es que el denominador no puede ser 0. Entonces yo puedo ampliar esta idea... ...a cualquier función que tenga x en el denominador. Por ejemplo... Por ejemplo... Siempre que te encuentras una función que tenga x en el denominador, no importa lo que haya arriba... ¿Vale? Arriba te pongo en ello, ¿qué sé? x más 2. Me da igual. Hay que seguir el siguiente procedimiento. 1. Igualar el denominador a 0. 2. Resolver la ecuación. x igual a 3. Y escribir el dominio. El dominio es... Todos los números, todo r... Salvo las soluciones de la ecuación. ¿Vale? Entonces el dominio de esto sería todo r menos el 3. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo el 3 me queda... Arriba 3 más 2, 5. Y abajo me queda 0. 5 entre 0... No se puede. Cristina Pag está llorando con el screen en la mano. ¡Ay, qué difícil! Pero ya no, ya está el aire bien. Ahí debajo más, todo bien. ¿Ven la idea o no? Es muy fácil. Igual haber denominado a 0. Esto no tiene nada. Lo que sí que tienes aquí, además... Tiene un par de ejemplos... Que te ponen una ecuación de segundo grado. Arriba yo te digo... Da igual lo que te ponga. ¿Vale? Pero abajo... Si te ponen una ecuación de segundo grado... Igual. Tú la igualas a 0. Resuelves la ecuación. ¿Y ahora qué? Por dominio de todos los números... Salvo el 2 y el menos 2. Pero hay alguna que tiene truco. ¿Vale? Te van a poner alguna así. Ya te digo que lo que hay arriba... Me da igual. Te van a poner algo como esto. Entonces si pongo x cuadrado más 1... Igual a 0. ¿Qué hago? No tiene solución. ¿Vale? Esto no tiene solución. No hay ningún número... Cuya raíz sea menos 1. Entonces el dominio es todo R. ¿Vale? Esto es la trampilla que te...